Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente Andrés de Aponia Tattoo, bienvenido para la segunda parte de tatuajes, como habíamos prometido para terminar de hablar de algunos aspectos sobre el tatuaje. Y bueno, nada, bienvenido. Por cierto, Aponia Tattoo se encuentra localizado en Buenos Aires, Argentina, para aquellos que no sabían o que quieren los servicios de Aponia Tattoo. También ofrezco ciertos productos en ciertas páginas que se pueden meter en otros países también, como camisetas. Para otros productos pueden hacer pedidos desde otros países para trabajo artístico, tatuaje, solamente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, Andrés, y entonces fíjate, habíamos tocado varios tópicos en la conversación pasada, pero yo quisiera comenzar esta vez sobre beneficios y ventajas y desventajas del tatuaje. Bueno, una de las ventajas que primero se me viene a la mente con el tatuaje es que te permite extender una forma en la que tú te puedes expresar artísticamente y qué mejor forma de hacerlo que en tu mismo cuerpo, que es lo que tu tarjeta de presentación para el día a día y llevar algo ahí que te exprese tus ideales a un ser querido, que lo estés honrando con un tatuaje, me parecería muy positivo en términos de la felicidad que le trae a la persona que se está pudiendo expresar de esa forma tras el tatuaje. Luego, otros beneficios que se podría mencionar que vienen de ciertos estudios que se han hecho es que reduce los niveles de cortisol, o sea, contribuye a mejorar los niveles de estrés, a bajarlos. También tiene un efecto positivo, al parecer, con el sistema inmune, ya que se ve involucrado en la respuesta del cuerpo al pigmento que ingresaba en el cuerpo, y al parecer esta activación constantemente del sistema nervioso puede ser positivo para el sistema, para este sistema del cuerpo. También el proceso de estar cicatrizando las distintas lesiones que genera el tatuaje, también sería, podríamos decir que es positivo para este sistema. También otro beneficio que yo mencionaría es que actualmente con el tatuaje se ve que así como te cierras ciertas puertas, todavía hay perjuicios y tabúes en ciertos espacios, pero también te puede abrir otras oportunidades de trabajo, ya que de repente una persona tatuada una persona vista como un aire fresco para una industria que se esté ya abriendo más a un público más joven o más actual. No, y es cierto, fíjate que yo también, revisando al respecto, encontré que, por ejemplo, el tatuaje con el sistema inmune mejora la respuesta del sistema inmune por eso, porque tú estás como cuando estás haciendo el tatuaje con la tinta, la tinta es como un invasor a tu cuerpo, pues algo, es un cuerpo extraño, el sistema inmune se activa y esa activación del sistema inmune constante por la presencia de ese invasor, vamos a decirlo así, hace que la respuesta inmune se mejore y eso también se ha asociado con una mejor respuesta a las vacunas. También lo que tú dijiste, al reducir los niveles de cortisol, reduce el estrés y no solamente el estrés, pues pudiera haber una asociación entre disminuir las migrañas, digamos, contribuir para bajar la presión arterial, mejora, igualmente puede mejorar la memoria, el aprendizaje e incluso se ha asociado con esa disminución de cortisol a disminución en pérdida de peso, ok, con el tatuaje. Bueno, esos son como beneficios, digamos, colaterales del tatuaje. También ayuda con actividades deportivas a los deportistas con esa disminución de cortisol. Como tú dijiste, también ayuda a conseguir trabajo, es importante porque así como puede crear un estereotipo sobre las personas, por otra parte hay muchas compañías que más bien buscan ese tipo de personas, porque eso, digamos, mejora la imagen, le da otra imagen o buscan, los sitúa pues dentro, en una imagen distinta y que los beneficia a ellos. Y esto último también es importante, es que mejora la autoestima y la confianza de la persona que se lo hace. Ahora, y más adelante creo que vamos a hablar de eso, hasta se usan tatuajes para de repente tapar ciertas marcas o cicatrices también contribuye a una mejor autoestima de la persona, porque de repente hay una parte del cuerpo que no quería mostrar, pero ahora lo disimula un poco con un diseño que le gusta. Precisamente, entonces fíjate, como ya introdujiste ese tema y estamos hablando de los que son los beneficios, hay ese beneficio adicional, entonces vamos a darle un nombre, sería como el tatuaje terapéutico, yo lo llamaría yo. ¿Qué puede hacer el tatuador, un tatuador como tú, desde el punto de vista terapéutico? ¿Para qué usaría el tatuaje? Bueno, por ejemplo, alguien, por ejemplo, las estrías son comunes, no solo en las mujeres, pero en las mujeres suelen ser muy comunes en más zonas. Y podría ser que alguien llegue y quiera un diseño, un área donde sean muy visibles las estrías. Alguien con una cicatriz o una marca de nacimiento que no le guste, aunque más adelante también vamos a hablar sobre los lunares, el tema de los lunares y los tatuajes. Pero alguna marca de nacimiento o alguna cicatriz que le esté causando cierto complejo a la persona y no quiera mostrar esa parte, pues yo puedo realizarle un diseño. También dependerá de la zona, tatuar, porque si es una zona muy rugosa, con muchas irregularidades, de repente se complica un poco. Pero incluso a veces no tienes que cubrirla, puedes pasarle por al lado a la lesión o a la marca y la zona queda como más resaltada por el tatuaje y ya no tanto por la marca que había ahí. Perdón, en ese caso, digo yo, podría incluirse la cicatriz como parte del tatuaje y no, sin la necesidad de tatuar, incorporar a la cicatriz como parte del tatuaje, digo yo. Sí, aquí hay un diseño que vi hace tiempo que es como con los huesos de un pescado, lo voy a mostrar, no sé si se va a ver, pero fue un poco con la cicatriz. Ok, exactamente. Entonces, algo así, tú puedes jugar con el tatuaje y las marcas que tengas también, necesariamente para estar con encima. Incorporar la cicatriz al tatuaje, hacerlo como parte del tatuaje, pues y con eso queda disimulado. Y por ejemplo, las personas que le hacen mastectomías y pierden el pezón y la areola, es de utilidad el tatuaje en esos casos. Sí, hay muchas cuentas de tatuadores dedicados exclusivamente, casi exclusivamente a tatuar a, en este caso, mujeres que han sufrido de cáncer de seno y no tienen ya el pezón y le hacen diseño en el seno como para cubrir eso un poco, esa falta de pezón. Imitan, y es que es igualito, imitan el pezón y la areola y eso le eleva también el autoestima a la mujer y se siente más segura. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de alopecia, que se les cae el pelo, o que tienen tan bajo quimioterapia, etcétera, se pueden tatuar las cejas también, ¿verdad? Perfecto, ahora, dentro de las desventajas, ¿cuáles podríamos mencionar? Bueno, dentro de las desventajas hay que hablar que esto puede ser tanto, pueden haber desventajas que ocurran, ya sea porque la persona no siguió el régimen que ha habido seguir de cuidado el tatuaje, puede ser que haya desventajas que sean por culpa del tatuador, que es inexperimentado, que comentó algún error, alguna falta de higiene de su parte. Y hay otras que la persona, hay otras desventajas que la persona de repente no la controla, como son, por ejemplo, las reacciones alérgicas. A veces la persona va y no sabe que es alérgico a cierto contenido de las tintas, de los pigmentos, y ocurre una reacción alérgica. Dentro del primer grupo que hablé, que es a veces que, por ejemplo, tú vas a, te tatúas, pero no sigues el régimen de lavado que te dio el tatuador. Eso podría llegar a alguna infección de piel que poco ocurra en la zona tatuada, porque es una herida que tienes que proteger de esos agentes externos. Luego hay cuestiones que capaz dependerían más de, porque, bueno, eso también puede depender de la poca higiene del lugar para tatuar. Así como, por ejemplo, si el cliente que va, va con un tatuador que reutilizó una aguja, yo diría que eso es poco probable, pero hay lugares así donde quizás no compran agujas nuevas y reutilizan la aguja, o alguien que se confió y cree que no le va a pasar nada y se tatuó con un amigo que no sigue esas condiciones de higiene y puede tener alguna enfermedad de transmisión por vía sanguínea. También, bueno, más adelante vamos a hablar de ciertas complicaciones que de repente, que son poco probables, pero pueden haber con relación a la resonancia magnética, que creo que más adelante se va a tocar ese tema también. Sí, como la podríamos mencionar también como desventaja, pero ya, por lo menos primero ya mencionaste la parte de procesos infecciosos, pero digamos que yo estoy de acuerdo contigo con el hecho de que la mayoría de esas complicaciones que son complicaciones, vamos a decirle locales, pues, locales porque están localizadas en el área del tatuaje, pues se infecta el tatuaje, se inflama demasiado, o puede ser que se pierda la nitidez del tatuaje de manera inmediata, pero eso habitualmente es por falta de seguir las indicaciones que ustedes los tatuadores le dan a la persona. Ahora, lo que tú mencionabas, se ha dicho, por ejemplo, bueno, entonces no me puedo hacer una resonancia magnética, que hay de cierto en eso. Bueno, como ciertos pigmentos del tatuaje contienen ciertos metales, podría haber reacciones con las unidades de resonancia magnética, ya que, bueno, por eso precisamente cuando tú te vas a hacer una resonancia magnética, te dicen que los objetos metálicos te los remuevas, para evitar que te los jalen, que ocurran complicaciones de ese tipo. Lo que yo investigué al respecto es que es poco común que ocurran estas cosas. Hay ciertos casos reportados en los que las personas tatuadas sintieron como hinchazón, perdón, picazón, comezón en las zonas tatuadas, o incluso la imagen salió mal, atribuida al tatuaje, pero es poco probable que eso ocurra. No sé cuántas personas diariamente se harán resonancias magnéticas alrededor del mundo, pero muchas de esas personas se han tatuado y no tienen inconvenientes de ningún tipo. Sí, realmente eso es poco frecuente, es como tú dices, da como una sensación de escozor, picazón, también depende del tamaño del tatuaje, si es un tatuaje de mucha extensión. Y por otra parte, tengo entendido que actualmente ya esos pigmentos con metales son menos frecuentes, cada vez son más frecuentes. Las tintas que son a base de sustancias orgánicas, que no tienen contenido metálico, que cada vez más se hacen con pigmentos que son naturales, porque son orgánicos y no son de origen metálico, y eso digamos que es una complicación que va a ser cada vez menor. Por ejemplo, también que hay del hecho de que la espalda baja luego le haga una anestesia epidural, y que puede haber complicaciones con eso, que hay tanto de cierto en eso. Bueno, si el tatuaje que se ubique en esa zona no es reciente y está bien curado, no tiene imperfecciones, bultos en esa zona, ni ninguna señal de infección, se considera seguro que la persona se realice este procedimiento. El que practique el procedimiento de la epidural va a tomar su decisión, porque lo que se dice es que pudiera haber durante la inserción de la aguja que se arrastre parte del pigmento que está en la derbis hacia el canal medular. El anestesiólogo pudiera tratar de evitar pasar a través de ello, pero en realidad en los estudios no se ha comprobado ciertamente que eso sea así. Realmente no sería como tal una desventaja. Con respecto a la donación de sangre, ya habíamos mencionado en el programa pasado que como complicación se menciona en algunos sitios, pero realmente no es una complicación como tal, ¿verdad? Sí, de hecho actualmente si pasa una cierta cantidad de tiempo y estás tatuado, puedes donar sangre. O sea, respecto al último tatuaje que te hiciste. En algunos sitios se espera cuatro meses, en otros se espera un poco más, pero luego de haber pasado ese tiempo ya pues se puede donar sangre y por otro lado, siempre le van a hacer al donante las pruebas requeridas como cualquier persona con o sin tatuaje para evitar el hecho de que puedan transmitirse ciertas enfermedades al que recibe la donación. Ahora, con respecto, fíjate, hemos hablado sobre la persona que es tatuada, pero ahora yo quiero preguntarte porque el tatuador es una persona que también está en riesgo durante el procedimiento, ¿verdad? Porque hay la posibilidad de que el tatuador se contamine con la persona que está tatuando, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el tatuador? ¿Cuáles son los parámetros que debe seguir todo tatuador para evitar complicarse con una enfermedad que le transmita la persona o el cliente a él? Bueno, hay ciertas barreras que un tatuador debe tomar por ejemplo, el uso de guantes, cubrir el contenedor de tinta, la misma camilla. Perdón, es como el emboplast. Sí, es como el emboplast allá, no sé cómo se conoce. Aquí se conoce como papel film. Ok. Y esto funciona para proteger algunos equipos de trabajo del tatuador. Se utilizan también bolsas, como unas bolsas de plástico para cubrir los cables que tienen contacto con la piel de la persona que se está tatuando a veces. Entonces, el uso no es tan frecuente. Actualmente sí por el tema de la pandemia, pero no es tan frecuente que un tatuador usa tapabocas, aunque yo pienso que sería bueno, mínimo, evitar tocarte, llevarte las manos a la boca o a la nariz o a la cara en general cuando estás con un cliente, no solo por ti. En este caso estamos hablando del tatuador, pero también que obviamente por el cliente que después podrías contaminarlo con lo que sea que tengas en esa superficie. También se practica limpiar la zona de trabajo después de que ya tatuaste al cliente, no solo para que quede limpio para otros clientes, sino a veces porque es la misma zona de trabajo del tatuador. Pero sí, si un cliente tiene algo contagioso y que implique que el tatuador está en cierto riesgo, sería positivo que lo diga primero antes de tatuarse para tomar aún más medidas al respecto si es necesario o si es necesario tener más cuidado. Claro. Yo como médico tengo que decirle, por ejemplo, una persona, un paciente, primero que es una decisión personal el decir si yo tengo alguna enfermedad o no. Yo no sé si ustedes los tatuadores, como este programa lo van a ver algunos tatuadores, digamos, no como un requisito indispensable, pero porque la persona en un cuestionario puede, ustedes le pueden poner que es libre de contestarlo o no, no es obligatorio, pero como cuando la persona va a cualquier otro profesional de la salud, preguntarle si padece de hepatitis, si tiene HIV, lo cual no descarta el hecho de que se quiera tatuar y se tatúe, pero eso es lo que va a traer como consecuencia es que el tatuador va a tomar medidas mucho más estrictas de cuidado tanto para él y luego tenerlo en cuenta cuando va a desinfectar el equipo, ¿verdad? Y ser mucho más acucioso, porque en ese caso, la persona, pues, y me parece que es honesto de parte de la persona que se va a hacer tatuaje, el dar esa información, puede, está en libertad de no hacerlo, el de todas maneras, ustedes los tatuadores, como tú dijiste, toman todas las medidas de prevención, pues. ¿Querías tomarlas? Independientemente de si la persona tiene o no. Exactamente, o sea, tratar a todo el mundo como si fuera un potencial portador de cualquiera de estas enfermedades, en el sentido de que extremar los cuidados con respecto a eso. Perfecto. Lo otro es ¿cómo evito las complicaciones y me voy a hacer un tatuaje? Ciertas complicaciones, ¿cómo las evito? Bueno, en el momento de tatuarte, puedes evitar ir alcoholizado, ir con la zona si tomaste sol y se quemó la zona, evita eso, si de repente trata de practicar buena higiene en la zona tatuada, también para que no ocurran complicaciones respecto a eso, si tienes alguna herida recientemente allí, ten cuidado con eso, para evitar complicaciones después, también hablamos de eso en el episodio pasado, tener el régimen de quién es que te deja el tatuador, evitar rascarte, evitar tomar sol, evitar usar ropa muy ajustada que roce con la zona. Algo también que, bueno, lo mencioné hace poco, pero es el tema de los lunares, y es que si tú tienes un lunar en la zona tatuar, sería bueno no cubrirlo para así evitar que en algún momento si este lunar se modifica y se puede ver con un especialista y no está tapado por un tatuaje, eso es algo positivo. Entonces, también estar pendiente con esas marcas y tipo los lunares que podrían después generar alguna sospecha de algo y no lo viste porque tienes un tatuaje encima, eso es una complicación que quizás no es tan probable, pero se puede evitar también tomando esa medida. Ahora, claro, de esa manera tú haces lo de la cicatriz que explicaste que incorporas el lunar, pero no lo cubres por el tatuaje, pero lo puedes incorporar como parte del tatuaje. Ahí ya. Ok. Ajá, entonces fíjate con relación a eso, te iba a hacer la siguiente pregunta, no me puedo borrar un tatuaje. Sí, te puedes borrar con un procedimiento que amplía un láser y este pigmento que es sensible a los rayos ultravioleta. Después de varias, después de depende del tatuaje, pero normalmente después de varias sesiones, incluso si no desaparece por completo, puede quedar bastante desvanecido y encima si es lo que buscas o si no lo es así, pero incluso puedes después cubrirlo con un tatuaje que te guste más si es tu inconveniente. Ahora, supón que yo me imagino que esa sesión de láser para borrar el tatuaje debe ser costosa. Tú puedes de ese tatuaje hacer otro tatuaje, modificarlo y cubrirlo con otro tatuaje. Sí, ahí el tatuaje depende del tatuaje que la persona tenía, pero con muchos tatuajes se puede hacer lo que se llama un blast over o se puede cubrir con un tatuaje que incluso dé ciertos detalles visibles del otro tatuaje abajo o se puede hacer un cover completo y se pone otro diseño encima o bien se puede hacer lo que actualmente se está haciendo mucho que es lo que se conoce como blackout que es que toda esa zona por ejemplo si tú tienes algo en el antebrazo toda esa zona va en negro y de repente tú ves personas que tienen todo un brazo negro o toda un área de la piel negra y también cubren el tatuaje de esa forma y después siguen con quizás diseños ornamentales que se asemejen a esa a esa área de color negro ok o sea sobre esa área que tú pones de negro déjame decir entendí tú puedes después usar por el menos pigmento blanco y hacer un tatuaje en blanco sobre ese fondo negro pregunto yo si se puede usar blanco encima y hacer ciertos ornamentos igual el blanco a veces no cura tan tan bien o sea no va a ser como si tuvieras el mismo patrón en negro pero puede se tiene que retocar también porque el blanco se puede ir desvaneciendo y y se ve de un color amarillento opaco en el área negra así que tienen que probablemente retocarlo pero si se puede colocar blanco encima de un área que se cubrió de negro ok ahora fíjate lo siguiente que es que es una pregunta que es interesante prácticamente todas las partes del cuerpo se pueden tatuar pero la pregunta es la siguiente que áreas del cuerpo no deberían tatuarse pero no deberían es como que a lo mejor ese no es el tenor de la pregunta pero que áreas del cuerpo son sensibles al tatuaje son sensibles el hecho de que son bueno tú sabes complicada por ejemplo te voy a mencionar párpados lengua ojos genitales bueno no conozco más pero tú debes tener alguna más que conoces etcétera bueno el tema con los tatuajes en áreas como los ojos primero los ojos no se hacen de una forma tradicional con máquina como yo expliqué en el episodio pasado que yo trabajaba sino que se hacen con otro método decido que yo no sabría como yo no sé cómo hacerlo y es inyectando tinta en la esclera la parte blanca del ojo inyectas tinta allí y se coloca el color allí es muy polémico el tatuar los ojos ya que primero yo no es que no lo recomendaría pero si le diría a la persona que tenga en consideración que lo importante que es la visión para nosotros entonces por alguna complicación como puede ser que ese desprendimiento de la retina infección inflamación en el ojo que comprometa tu visión es algo que tú tienes que tomar en cuenta y es un procedimiento muy muy delicado no es como tatuar una espalda o un brazo donde bueno quizás si hay una infección o algún problema que ocurra probablemente no te comprometa algo como un sentido como es el ver después bueno hay otras zonas que como la lengua también que la lengua está en una zona en la que ahí entra comida están las mismas las mismas partículas de comida y bacterias que hay en la boca están las mucosas ahí mismo descubiertas de piel en la boca donde de repente si hay alguna infección es una zona más delicada que un brazo o una pierna o una espalda claro es que no te puedes hacer el asejo que te haces en la piel porque la boca es una cavidad sucia nosotros los médicos decimos que es una cavidad sucia contaminada porque tiene bacterias pues innumerable cantidad de bacterias muchas de ellas son bacterias porque no nos hacen daño a nosotros pero que si se pierde la continuidad de la mucosa si pueden causar infección entonces como llevas a cabo eso son zonas que yo llamaría como sensibles en cuanto por ejemplo ya no con ese tema sino por ejemplo la cara y los genitales como zona sensible porque la cara es algo importante pues si bueno no de los genitales lo primero que pensaría es que es una zona muy sensible al dolor también pero bueno hay otras estructuras allí que quizás se vean si hay una complicación y te tatuaste allí y te produce es una incomodidad distinta a la que te puede producir si se te inflama un brazo o una mano o una espalda o una parte de una espalda si el roce de la ropa allí hay una es en cierto es en cierto sentido parecido si te tatuas la axila que es una zona en la que hay mucho calor hay mucho roce en el área genital y área pública en general entonces son cosas a tomar en cuenta a la hora de tatuarse allí que podrían hacer que sea muy incómodo del proceso de curación y que que sea más más frecuente complicaciones que ocurran ya sea desde mucho dolor hasta infecciones y en el caso de la cara por ejemplo ya desde el punto de vista estético por ejemplo si normalmente los tatuadores además los que yo conozco cuando alguien expresa que quiere tatuarse la cara son muy cuidadosos con eso ven si la persona ya tiene otros tatuajes en otras superficies del cuerpo visibles y muchas veces si la persona no tiene muchos más tatuajes y tiene todavía espacios grandes en otras zonas se niegan a tatuarles la cara porque así como ya se ha vencido en cierto sentido el prejuicio hacia tatuajes en muchas otras zonas todavía permanece en otras como la cara podría limitar mucho a alguien que se esté tatuando la cara trabajar en algún sitio y no se lo permitan entonces así como antes se tenía mucho cuidado con las manos todavía se tiene ahora se tiene mucho más cuidado con el cuello y la cara ok pues son zonas muy visibles pues no hay manera de cubrírsela sí sí no hay manera de cubrirla con ropa ni nada ok ahora fíjate lo otro y controversial a partir de qué edad es recomendable tatuarse me imagino que tú puedes la persona lo digo porque el hecho de tatuar lo puedes hacer desde un niño desde un niño hasta un viejito pues pero pero como éticamente pues digamos a partir de qué edad es lo recomendable tatuar bueno legalmente se requiere en muchos lugares que si tú eres menor de 18 años tengas un permiso de tus padres o representantes o incluso que vayas acompañado de uno de tus padres de uno de tus padres o de uno de tus tutores al lugar del tatuaje y ellos te den su le den al tatuar el permiso de que tú te puedas éticamente desde el punto de vista ético me parece que una persona de tatuar a un niño a un preadolescente aunque quizás puede dar su consentimiento es muy delicado ya que no solo no solo desde el punto de vista de que de que estás en desarrollo y podrías cambiar de de punto de vista ideas respecto a arquitecturas o que o que y también que en algún punto tú te vas a ya no se está bien insertado en en tu nicho social o sea está bien te falta mucho tiempo para ver qué es lo que donde tú te vas a posicionar laboralmente socialmente etcétera y tener tatuajes a esa edad muy visibles a una edad tan tan chica puede ser que te genere muchos obstáculos innecesarios cuando puedes esperar unos cuantos años más y ya te tatúas y estás en una posición más segura desde quizás esos aspectos otra cosa que me viene a la mente es que si la persona no ha crecido todavía no ha llegado al tamaño que que tiene esas zonas en las que tú tatuaste crecen y el diseño se puede deformar y no va a quedar bien estéticamente tampoco entonces mi recomendación sería que y bueno y en el caso de niños que no pueden dar su consentimiento para tatuarse todavía menos ético que que se que se tatúen hay hay un video que salió hace tiempo de de una niña de diez años que la obligaban a tatuarse y se ve que claramente no quería llevar a un niño someterlo a toda a toda esa situación en contra de su voluntad todavía peor mi recomendación sería que después de que si tú te quieres tatuar no sé a los dieciséis diecisiete años no lo recomendaría tampoco pero ya ese sería como el límite que yo colocaría para aceptar que alguien se tatúe acompañado de sus padres o con permiso de sus padres a partir de los dieciséis diecisiete años perfecto ahora fíjate otra cosa importante que te iba a preguntar que hay de cierto porque los tatuajes a veces se vuelven se vuelven azules así como que se decoloran y ajá primero eso bueno primero algo que mencionamos en el episodio anterior es que ya como bien explicamos el pigmento se mantiene en esa capa de la piel por el sistema inmune por los macrófagos que contienen esa tinta la retienen ahí porque no se sabe qué hacer con eso no es una bacteria no es algo que puede eliminar por vías naturales como habrían con otra con un microorganismo que esté atacando el cuerpo entonces lo retienen allí primero esto esto que voy a hablar es por por el porque muchas veces los tatuajes se desvanecen un poco o las líneas se ensanchan y esto es porque una vez que estos macrófagos mueren sueltan la tinta y se dispersa y otros vienen en su lugar y la agarran más o menos al mismo lugar donde estaban pero no a veces no agarran a todas las partículas de tinta o a veces las agarran pero no en el mismo lugar donde estaba y entonces tú ves que la línea no se mantiene allí entonces por eso se ve que el tatuaje a veces se desvanece un poco y se ve más aclarado y a veces adquiere una tonalidad también azul azulada o verdosa que también depende del pigmento base de las tintas y así como de la piel de la persona hay personas que tienen un tipo de piel que un tatuaje le cura más verdoso o más azulado y esto ocurre normalmente con las tintas como la tinta negra o la tinta azul las otras tintas normalmente no cambian de color sino que se van desvaneciendo por poner un poco más claro ahora una pregunta y yo lo voy a llamar así y me perdonan los oyentes y los tatuadores profesionales como tú yo lo voy a llamar de esta manera que hay de lo que se llama yo lo voy a llamar así que hay de lo que se llama el tatuaje de rescate digamos como que los retoques este es recomendable ustedes hacen ese tipo de tatuaje que ya no es un tatuaje como tal sino retocar el tatuaje ya sea de otro tatuador porque esa persona ya pues se fue ya no está tatuando etcétera o viene de otro país y se radicó en Argentina y quiere y quiere retocarse ese tipo de tatuaje como 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 lo llaman ustedes y y en qué consiste no se nos retoques como ya dijiste y se hace mucho en sitios donde por ejemplo en las manos en los dedos muchas veces no curan también los tatuajes por ejemplo la mano es una zona de mucha fricción por ejemplo aquí se puede ver que esta parte de los tatuajes se está difuminando un poco y en los dedos va perdiendo un poco de oscuridad también y todo eso tiene que ver con una zona que uno la usa todo el tiempo se lava las manos constantemente te lleva las manos a los bolsillos si trabajas con las manos estás con fricción constante con esa zona y se utiliza se hacen los retoques para mantener el diseño con la forma que tiene y se ve y no se vea incompleto debido a que se fue desvaneciendo por la zona muchas veces o sea que ese es otro tipo de trabajo que hacen ustedes los tatuadores no solamente el tatuaje como tal verdad el tatuaje terapéutico cobertura de como dijiste de marcas sino además el retoque de tatuajes y también se retoca que puede ser no sea el tatuaje del propio tatuador sino de otro que ya no está en el área o la persona se mudó y fue a otro país y buscaba un tatuador profesional para eso perfecto entonces fíjate una pregunta importante es el tatuador es un profesional bueno en cierto sentido vamos a ver hay cursos de tatuajes e incluso en algunos países se les pide licencia a los tatuadores por ejemplo en Estados Unidos en Nueva York se les pide que pasen que pasen por un curso de tres horas aproximadamente que lo dicta o la asociación de salud ya no estoy bien seguro de higiene de higiene creo que y el tatuador que pase por eso adquiere a licencia entonces en cierto sentido se podría decir que son tatuadores profesionales pero no es un no es un trabajo en el que tú vas a una universidad y te pasas por ese estudio y tienes exámenes y después te graduas y sales con un título o sea es más informal de alguna forma por así decirlo eso no quiere decir que tú no tengas incluso la responsabilidad como tatuador de tú prepararte tanto en la técnica que tú apliques como como artísticamente y y y seas cada vez más experimentado y puedas traer un mejor resultado a tu clientela ya en ese punto en el que tú has adquirido quizás cierta experiencia tanto con las herramientas de trabajo como artísticamente y y obtienes buenos resultados con tus clientes yo diría que en ese punto eres estás como profesionalizando ya como tatuador es algo muy es algo también muy internalizado del profesional porque como dije no hay nadie que esté diciendo tú eres profesional y haz este curso y ya eres profesional o haz esta carrera de tatuador y ya eres profesional entonces es algo que requiere un feedback más interno del tatuador y que el tatuador vea que está en una posición en la que ya maneja y domina la técnica y su medio de trabajo y ya sería profesional en la pregunta siguiente tatuar es fácil bueno como bueno yo creo que cualquiera que haya escuchado tanto el anterior como este episodio de lo que hemos hablado hasta ahora se podría dar una idea de que el tatuaje el tatuar con una con por medio de una aguja invadiendo un área de como la piel de otra persona y se esté ingresando un pigmento y ve un agente externo allí y se busque lograr un un diseño muchas veces que sea simétrico que quede que cure bien en una zona como es la piel que no es no es una superficie lisa como un papel tiene irregularidades la persona se mueve la persona suda sangra y eso te da y te da una idea de que el tatuaje es algo que no es tan no es tan sencillo tú tienes que acostumbrarte como tatuadora al peso de la máquina por ejemplo yo yo dibujo yo dibujaba antes de tatuar y es distinto sostener una máquina de tatuaje a sostener un lápiz y hacer un dibujo también tienes que lidiar con una persona que que de repente está en una situación de dolor te 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 invita que también trabajes la empatía en ese sentido a que cuides normas de higiene porque si no podrías poner en peligro a otras personas y a ti mismo también también yo considero que requiere también una experiencia artística porque mientras tú más sepas cómo dibujar cómo hacer diseños de cualquier tipo pero mientras tú mayor base artística tengas y de técnica de dibujo mejores van a ser tus resultados como tatuador depende igualmente del estilo hay estilos que capaz no lo requieren tanto pero la mayor parte del tiempo si lo va a requerir entonces requiere una requiere que tú te formes en muchas áreas y la y la vayas trabajando y perfeccionando yo creo yo creo que por por lo menos quedó queda claro que primero el ser tatuador es una profesión vamos a quedar claro con eso ¿por qué? porque además es un medio de que te permite pues ganar un dinero segundo es un profesional porque tiene que adquirir conocimiento práctica aunque no vaya a la universidad pero ciertamente es como hay mucho más de autodidacta es un profesional autodidacta tiene que aprender pues eso hace a un profesional tatuador y por lo que veo y hemos hablado en estos programas para mí no es nada fácil tatuar me parece que es algo que es difícil y hay que tener un alto grado de responsabilidad y conocimiento para tatuar por todo lo que tú dijiste ahora después de todo esto ¿por qué el tatuaje es tan costoso? bueno el tatuaje normalmente es costoso también si tú vas con un buen tatuador a una buena tienda porque no solo estás pagando por los equipos que normalmente son caros tanto camillas como luces para luces especiales para que haya una mejor iluminación también hay a veces incluso impresoras que las que las las usan para imprimir sus diseños y después pegarlos a la piel no solo requiere costear muchos de esos equipos e implementos a lo largo del tiempo sino que también estás pagando por todos los años de experiencia en las áreas que ya hablamos que tiene el tatuador si tú si tú vas con un tatuaje con un tatuador profesional te estás asegurando no solo que te va a salir un buen diseño que hablamos como ya hablamos es permanente es permanente en su sentido o si tú te lo quieres quitar o cubrir más caro todavía te va a salir pero aparte como ya vimos tiene muchas complicaciones que pueden dar darse el lugar que puede dar el lugar y que el tatuador no sea tan experimentado no sepa bien cómo manejar las el tema de las normas de higiene entonces no solo estás comprometiendo un diseño de forma estética desde el punto de vista estético que va a haber en tu cuerpo sino puedes estar comprometiendo tu salud ya con eso me parece que también se explica bastante por qué el tatuaje normalmente es tan caro y bueno en muchos países como dije como ya expliqué requiere licencia del tatuador también y pasar por ciertos cursos de manejo de los implementos de cómo mantener tu área de trabajo limpia la experiencia artística que también tenga el tatuaje previamente entonces se paga mucho por eso no solo por los implementos como las agujas y las punteras que no son tan caras sino por todo ese combo por así decirlo y lo que tú dices porque al pagar el tatuaje eso incluye la experiencia del tatuador la experticia del tatuador además de eso todos los implementos la máquina las agujas la tinta que se está usando además de eso los guantes los guantes que usa para evitar el contaminar a la persona que está haciendo el espacio de trabajo las luces la camilla que compró el tatuador que es una camilla especial pues para las personas la impresora el plástico que tú le vas a poner la solución para limpiar la piel después lo que tú necesitas para limpiar el área de trabajo para el próximo cliente que te va a venir todo eso entra dentro de eso pues y eso toda esa cantidad de toda esa infraestructura y toda esa parafernalia pues este es lo que contribuye que el tatuaje además de la experticia y el profesionalismo del tatuador se constituya en una en un un arte que a veces es muy costoso pues ¿verdad? no quiere decir que no sea accesible pero pero digamos lo hace costoso en el tatuaje sin duda alguna tú pagas por aquello que obtienes si tú tuviste un tatuaje a un precio muy barato es probable que no sea tan bueno como ese mismo tatuaje hecho por otra persona que te está cobrando más claro además puede implicar mejor calidad de tintas mejor calidad de agujas me imagino yo equipo trabajo y una última pregunta la dejé para el final es hablar sobre tatuaje en animales entonces la pregunta es ¿es ético tatuar a los animales? bueno ahí existe el caso de los tatuadores que al comenzar a practicar el tatuaje lo hacen lo hacen encima de pieles de animales muertos como lo es el cerdo en este caso se utiliza mucho yo no considero que sea ético demandar estas partes animales de otros animales para tatuar y practicar encima de ellos tampoco considero que sea necesario contribuir a todo lo que conlleva la la agricultura animal y de donde se obtienen esas partes no considero que sea necesario para tú formarte como tatuador hay alternativas a eso hay pieles sintéticas que puedes utilizar se puede comenzar también se puede tradicionalmente se practica incluso algunas frutas como naranjas o pomelos y bueno la misma piel del tatuador el tatuador es el primero que va y se practica encima de su propia piel y las piernas por ejemplo o encima otras personas que saben que van a obtener un tatuaje que quizás no sea tan bueno pero están ayudando a su amigo tatuador a practicar y mientras el tatuador lo deje claro diga mira tú quieres obtener un tatuaje que quizás no sea tan bueno pero estoy practicando y no te va a salir a ningún costo y eso también es una buena alternativa para 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 comenzar a a desarrollar tus habilidades como tatuador hay alternativas a a tú comprar una piel de un cerdo y demandar ese producto y para tú comenzar a tatuar luego está el caso que mi opinión es más grave todavía que es gente que ya no por practicar sino por por algún capricho estético respecto a alguna mascota que tenga lo lleva y y a que le hagan un tatuaje porque piensa que su mascota se va a ver bien con eso o sea a mi parecer eso eh solo reafirma el estatus de 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 poca consideración moral que tú puedes que normalmente se tiene por los demás animales al considerarlo como como que no importa si este ser no dio su consentimiento para ser sometido e inyectado con una aguja igual lo llevo y le hago un tatuaje porque es bonito o sea es muy importante como ya hablamos en el caso de los niños y y adolescentes el consentimiento a la hora de tatuarse también lo es en el caso de los animales en este caso no porque haya repercusiones sociales al respecto sino porque tú estás eh haciéndole un daño al a a a otro al otro animal que no que no está en capacidad de decirte mira no quiero o si o si quiero y sometiéndolo además porque un animal lo está entendiendo que se va a tatuar y sometiéndolo a toda esa situación eh de estrés y que le produce probablemente sufrimiento ¿para qué? solo por un capricho estético de quien elige hacer eso eh luego también luego está el caso que ya es independiente a esto el el uso de tatuajes para se utiliza mucho en la el personal de fauna urbana o de control animal utilizan a veces los tatuajes para marcar a los animales que ya han sido esterilizados y de alguna forma efectiva sería bueno obviamente evitar cualquier daño sobre el animal pero este se está se está utilizando el tatuaje en este caso para beneficio de los mismos animales y dar a entender que ya ese animal fue esterilizado que ya este que la ya tiene las vacunas que tiene que ya fue controlado por esta por alguna institución que se encargue de eso claro pero yo me imagino que en ese caso Andrés eh a la porque digamos a los pájaros le ponen como unos anillos de metal para identificarlos por ejemplo alrededor o a otros le hacen alguna le ponen algunos anillos en las orejas ¿no? como unos piercing eh pero digamos en ese caso que tiene una tiene utilidad porque la idea es tratar de identificar esos animales que ya fueron eh sometidos a esos a esos procedimientos que los va a ayudar en ese caso se aprovecha el momento de la esterilización donde el animal está sedado y se le hace el tatuaje ¿por qué? no no este parece que como ya dije eso habla más eso no está hablando por algún beneficio para el animal que está tatuando sino sino que está reafirmando el que tú consideras a ese animal como un ser el que tú puedes pasar por encima de 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 su conocimiento que en este caso no tiene capacidad para dártelo y no te importa y vas y los tatuas y los sometes a a a bueno perfecto entonces no solo es el tatuaje en sí en el momento el tatuaje si duele o no sino también el después el tatuaje así como nosotros también estamos sujetos a distintas complicaciones a la hora de tatuarnos también lo está sujeto el otro animal que estás tatuando tú pero pero no están no han dado su no han dado su ok al 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 intercambio bueno no estoy consciente que puede acarrearse estos riesgos pero obtengo una pieza que me gusta en la piel en el caso de los demás animales no es el caso claro y por el otro lado el cuidado es distinto porque digamos llevar a cabo la limpieza de un animal es otra agresión que se le está haciendo porque él no no va a entender pues que le estás haciendo una limpieza de un área primero y menos de un tatuaje que él ni siquiera dio su consentimiento pues y por otro lado si no si no que quieres evitar que se contamine y que no se lama el tatuaje entonces tienes que ponerle un cono que lo va a incomodar o sea lo vas a someter a más estrés aún después de con lo que son los cuidados post tatuaje que van a significar aún más estrés un estrés adicional no solamente al momento del tatuaje sino también a después del tatuaje ¿no? es que realmente algo que no debería ser bueno este no me queda más que agradecerte Andrés una vez más por haber aceptado la invitación Andrés Japón y Atatú este pueden visitar su página en Instagram y donde van a poder encontrar pronto todo lo que son las indicaciones pre y post acuajes que necesitan ustedes conocer ok bueno gracias por invitarme y nada eh estoy pendiente de cualquier otra entrega que se realice respecto a este tema y que tengas que aclarar ciertas cosas si hay otras cosas que quedan pendientes perfecto bueno entonces una vez más gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos en otra entrega de medicina y algo más podcast no 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 ¡Suscríbete!